Ostras, el ateo ha puesto ese título hoy, ánimo. Bueno, obviamente, que sea ateo no significa que no... A ver, la gente, de verdad, que alguien sea ateo no significa que odie la religión. Yo me parece genial, incluso en algún momento he podido sentir envidia por la gente que cree en Dios. Porque el que cree en Dios tiene ahí un baluarte, una ayuda, de algo que ni siquiera necesita pruebas de que exista. Eso tiene que ser súper reconfortante. Yo no sé lo que es eso. Yo no me siento reconfortado por nada que no pueda ver y tocar. Por nada que no sea material. Pero no odio a la gente que cree en Dios, ni odio la religión. Odio a la gente que sigue fanáticamente una religión, pero no es que la odie. Realmente no llego a odiar. Creo que hay que combatir el fanatismo en general. En el ámbito religioso, en el ámbito ideológico, en el ámbito político, en cualquier ámbito. Generalmente el fanatismo siempre tiene que ver con la identificación. Que tiene que ver o con la religión o con los aspectos identitarios. Que es de lo que se nutre el nacionalismo. Aspectos culturales, llévalos a la política. A ver, suscripciones... Chocoboyo ha lanzado 100 bits, comparto el diagnóstico, pero no la forma de llegar. Ya lo comentaremos, fue en directo. Buenas noches. ¡Hombre! Colin Rivas ha hecho aquí una raid. Hace 8 minutos. Colin, perdona, no me he dado cuenta. Perdona. 106 espectadores que están por aquí, del último Colinesio. Pues muchas gracias Colin por esa raid. Gottsonggo90 se suscribe otra vez con nivel 1. Muchas gracias por esa suscripción. Gracias. España debería ser un país católico y no laico. Eso es una gilipollez. Bueno, no es una gilipollez, eso es una barbaridad lo que estás diciendo. Que España, un país, que la gente que vive en España deba ser obligatoriamente católica, pues eso sí que es ser un puto facha de mierda. Pablo José, lo siento por ti. Que te dé mucho por el culo. Lo siento mucho. No, no. España no tiene que ser un país católico. España tiene que ser un país respetuoso con su herencia histórica. Que es católica. Pero no obligar a la gente a que sea católica. No me jodas. Eso es lo que quieren los chiflados estos del noviembre nacional. Que viven... En fin, si es que... ¿Qué manía tiene la peña con obligar a los demás? Sí, sí. Es que aquí queremos defendernos de los catalanes que nos están obligando... Del regionalismo que nos está obligando. O tal. Obligando a lo contrario. Si es que es la ley del péndulo. La ley más imbécil que hay y la más constante en la historia de la humanidad es la ley del péndulo. A ir de un extremo a otro. A ir de un extremo a otro. A ir de un extremo a otro. Gracias.